Chancho culeado, chancho culeado, chancho culeado, chancho culeado, cerdo muere de cerdo culeado asqueroso Canal de televisión, vengan todos los reporteros, chupanme el pico igual que el mega Maricones culeado, cómanme el moco Maricones chupenme la raja con caca, maricones culeado Maricones chupenme la raja con discap SOCONNET ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!